Este mes de marzo estamos trabajando con los vehículos que tienen la placa número 2. Es decir, estamos dando prioridad por las mañanas de 8 a 1 a la tarde a todos estos vehículos, con el objeto de que puedan realizar su matrícula. Por la tarde, de 1 a la tarde a 5 a la tarde, estamos haciendo la revisión vehicular a todos los vehículos. Esto lo hemos venido haciendo ya desde el mes de febrero, en el cual se dio prioridad a los vehículos número 1. En febrero se revisaron 8.200 vehículos. Este mes creemos que vamos a llegar a un número igual, ya estamos sobre los 1.500 vehículos revisados. Hoy, miércoles de ceniza, hemos reiniciado las labores y atenderemos todos los días, incluidos los sábados de 8 a la mañana a 12 el día. También, en los centros de revisión, el ciudadano puede adquirir el SOAS, puede pagar la tasa solidaria, puede recibir el certificado de no deudar al estacionamiento tarifario, puede sacar la impronta. Es decir, puede adquirir todas las actividades que son necesarias para la matriculación. En este momento, si usted va al centro, en 35 o 40 minutos sale, pero si deja para la última semana, ya siempre se demora una hora y media, dos horas, y esto es el problema del ciudadano. Mientras tanto, que si es que acude a tiempo, usted va a encontrarse con un servicio primero, que es bueno, y luego con mayor agilidad. Hoy, 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 hoy.